La semana pasada, la Suprema Corte de Colorado estableció que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podría postularse nuevamente a contender por la presidencia de su país y fue retirado de la papeleta para las elecciones primarias del Estado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Tribunal Supremo de Michigan rechazó el intento de Colorado por sacar al exmandatario de las elecciones. La base de esta solicitud era la prohibición de insurrección de la Constitución de Estados Unidos. Trump ha estado bajo escrutinio por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el cual sus seguidores irrumpieron en el edificio durante la certificación de los resultados electorales. El magnate ahora enfrenta la polémica revelación de una llamada telefónica del 17 de noviembre del 2020, en la cual pidió a dos funcionarios electorales de Michigan no certificar la victoria de Joe Biden. En la llamada, Trump presionó alegando que deberían luchar por nuestro país. Esta revelación llega en un momento crucial, ya que Trump es visto como el favorito para ganar las nominaciones republicanas de 2024. Sin embargo, también enfrenta cargos penales federales y estatales por conspirar para anular las elecciones del 2020. Trump ha negado cualquier delito, calificando los cargos como una cacería de brujas política. A pesar de las acusaciones, Trump continúa difundiendo afirmaciones de fraude electoral, generando un ambiente político tenso y dividido. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que Trump pueda contender a las elecciones presidenciales del 2024? Te leemos en los comentarios.